desde este sábado trascienden las redes sociales imágenes del astro brasileño en las que se le puede ver tendido en una cama del hospital mientras mantiene una videollamada al parecer para despedirse de sus seres queridos por otro lado que el nacimiento hija del ex futbolista brasileño exonar antes doda cimiento pele publicó este viernes una foto en la habitación del hospital de sao paulo brasil donde está ingresado su padre y aseguró que siguen en la lucha según recoge europa press el estado de salud de o rey de 82 años y tricampeón del mundo ha sufrido un empeoramiento en los últimos días debido a una progresión de su cáncer y la necesidad de mayores cuidados en sus problemas renales y cardíacos seguimos aquí en la lucha y en la fe una noche más juntos escribió kelly en su perfil oficial de instagram junto a una foto en la que aparece abrazando a su padre en la habitación del hospital albert einstein de sao paulo donde lleva ingresado desde el pasado 29 de noviembre como consecuencia de un cáncer de colon que se ha extendido a los riñones y el corazón y Gracias por ver el video.